Todo igual, por ahora, qué buen pase al segundo palo, Vinicius, gol, gol, a ver quedó caído Brandon Díaz en esa jugada, porque primero iba a cobrar falta el árbitro, por eso hizo una seña, pero le terminó dando la ley de ventaja al equipo de Peñarol para marcar el tercer tanto, gana Peñarol, 3 a 2, y es tanto de este hombre, del brasileño, André Vinicius, lo da vuelta ahora el carbonero de nuevo, se pone arriba en el marcador, y ahí cuando vemos, Brandon Díaz iba a cobrar la falta al árbitro, pero al ver que le quedaba André Vinicius, dejó seguir para marcar directamente el tanto.